¿Qué es la fiesta de la democracia? Una fiesta popular junto a todos estos vecinos de Merlo, que se cuentan por decenas de miles. Y bueno, una fiesta de la democracia. Afortunadamente hace un año ya que Merlo volvió a recuperar toda la calidad democrática que nunca debería haber perdido. Cada fiesta es individual y es única. Esta la voy a atesorar en mi memoria para siempre. Estamos acá con todos los chicos, esperando este día para que ellos puedan disfrutarlo, así también nosotros los grandes. Me parece una idea muy interesante porque quedan todos incluidos y no se olvidan de las escuelitas que también ellos no participan en la liga, pero también entrenan y les gusta esto de venir y participar de eso. Me siento muy orgulloso de todo lo que están haciendo por los otros. Estamos en Merlo Norte. Estamos recorriendo una obra hidráulica que viene a solucionar los problemas continuos que tenía la gente de este lugar. Se trata de un conducto principal que se desarrolla por la calle Aguilar y dos ramales que se desarrollan por la calle Reconquista y por la calle Pedriel. Tenemos un intendente que nos pide, por favor, que nos pongamos en el zapato del vecino y la verdad que es lo que nosotros estamos haciendo. Esto es un derecho que tiene cada vecino. No es ni un regalo que hacemos nosotros, ni algo que decimos, bueno, a ver, por política o esto. No, es el derecho de cada uno de los merlenses que tienen de venir a la secretaría o a cualquier secretaría del municipio y tener los beneficios que corresponden. Nos hermana hoy principalmente la figura enorme, gigantesca de Artigas, emplazada para siempre en nuestro querido barrio, nuestra querida localidad de Agustín Ferrari. Y Artigas se ubica dentro de la peripecia de las vicisitudes de una época y aparece bien claro como el fundador del federalismo, como mensaje de organización política para América. ¡Gracias!